Música Si vamos rumbo al Track Day como les dije Ya se siente el ambiente Un M2 Aquí danos picones Si uno no se va a dejar en la Raptor Vean Háganme el no Ya llegamos, chequen Ya llegamos al Al Track Day Pues aquí está Le dije que era del Vacho Aquí estamos ya Ahí está, miren R8 ¿Qué es el tuyo o el Chez? Chez Chez Cariman GT3 RC Pensé que no ibas a venir No, como crees que no Falto a mí, sea esta madre, ¿no? AMGGT ZR1, güey Chingón Y lo que se acumule durante todo el día, ¿no? ¿Por qué no? En medio del Track Day Un Track Day de puros coches Exóticos Chingones Cabrones Impresionantes Pues nos colamos con la Raptor ¿Por qué no? Puro power, ecobus, ¿no? Tres, cinco, cuatrocientos, cincuenta caballos Cincientas días de torque Te paso por encima Al que me digas, güey Es que ya se raya O no, mi palero Exactamente, mi franquillo ¿Estás de acuerdo que el güey que se sube Se ve Cuarenta por ciento más chiludo, güey? Lo bonito que se sube Claro, que sí Aumenta su sex appeal Sin gana, ¿no? Chicas, ¿qué opinan De todos los coches bonitos que hay aquí? Hermoso Hermoso, muy liso ¿Y qué opinan que llego yo En una camioneta de ranchero? La rompes toda O sea, soy el Soy el más hombre de aquí Soy el más original Llego y digo, a ver, ¿qué onda? Ranchero acá No necesito coches para llamar la atención Falta poner bandas y ya está Bueno, claro, por supuesto Las chicas sí saben Son de las mías Y seguimos viendo Tienen más autos ahí Les dije que La Raptor tenía la onda, mira La dejé Sola cinco minutos Y se le trepó una chica guapa ¿Por qué la Raptor? Porque salta Sí Y porque está apodrejada Sí Y porque nadie te va a parar Nadie me va a parar Y todo no te respeta ¿Verdad? Exactamente Para poderles echar el coche encima Perfecto Pues la maneja se me dice si te gustó, ¿no? Bueno Gracias Sí me gustan Pero No En ese color Ah, no Está brandeada Rosa Rosa, ¿te gustaría una rosa? No, negra ¿Negra? Una negra Ándale Es el M2 Mi BMW favorito Por tamaño Motor grande Un motor grande Lo metas En una carrocería más pequeña Se va haciendo como que Más encantado del auto, ¿no? Menos peso Más performance Un pinche go-kart Súper cargado No más ¿Ya te chingaste a todos ya? Esperemos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Listos? A ver si es cierto Que pueden dominar A una gringa en Acapulco A ver Pásale, pásale, órale Despacito Y hagan cara de mambo ¡Eso! Ahí les va un secreto El M2 Que no sé si conozcan El botoncito Para track mode Doble click Se prende Oye on el escape Ajusta los settings Para el coche Está listo para la pista Con un botoncito Deja el coche Listo Y vamos a darle Vamos a alcanzarlos ¿Qué pedo? ¿Muchos 700 caballos ¿O qué? No sé, pero ¿Cuánto rodará? ¿Cuánto estará rodando Esta madre, eh? Aquí de lana Millones y millones de pesos Sueños de muchos Realidades de otros Pero la verdad Aprovecho de estar aquí Y doy gracias a Dios Por el trabajo que tengo ¡Venga, dale! De lo mejor que he manejado En el 2006 Es este auto O sea, la transferencia de peso No te sorprende Lo quieres colear Incluso sin asistencias Y no se deja No, pues es un BMW O sea, es un auto alemán Hecho y derecho Con todas las credenciales Que lo garantizan Carraso Y hoy en día Para mí El favorito De De BMW Para mí El M2 Increíble Coupé 6 en línea Turbo No Muy, muy, muy bueno El coche Y ahorita le voy a estar En la pista Para demostrarle A los demás De lo que es capaz Un M2 No traes nada No traes nada No traes nada Como ven Vamos a darle Y ahorita Después de estas vueltas De reconocimiento De la pista Seguimos con las Hot Labs Hot Labs Voy a darme un agarrón Contra un Porsche GT4 Parte manejado Por este Un amigo Que si le da Precio Saludos M2 Power Venga M2 Power Zatascó en más Zatascó en más Zatascó en más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!